¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, feliz de volver a estar acá. Agradecido por el recibimiento de todos mis compañeros, de esta... Así que, nada, contento y preparado ya para todo lo que sí viene. Un par de días sin hacer nada, la verdad, las vacaciones, pero... Pero bueno, un poquito me voy agarrando ritmo, poniendo bien y... Decía que tenga que jugar eso. Si les gusta, les gusta, suscríbete y no les gusta comentar.